Hola chicos, estamos aquí otra vez ¿De nuevo? Sí, aquí estoy Bueno, hoy les contaré Hoy les contaré una anécdota de cuando era pequeño que una vez me había montado en un árbol Pues, todo ocurrió un día en que estaba en preescolar y mis amigos y yo queríamos tirarles juguetes de plástico a unas caras Pues yo dije, ah bueno, claro Me monté en el árbol con mis amigos El árbol era muy grande en realidad Era como que muy grande, pero era la parte de arriba Más que el tronco, no había casi nada Pues subimos y empezamos a tirarles juguetes a los carros Realmente no era una buena idea, pero yo la seguí porque era un niño ¿Qué esperaban? Bueno En eso, uno de mis amigos agarra un juguete que no era de plástico, era de metal Lo tiró y partimos un vidrio En fin, no, mentira Partimos un vidrio, nos regañaron por cinco días y bueno, eso fue todo Creo que sí, eso fue todo Que ya chau